qué tal amigos buenos días buenas tardes buenas noches bienvenidos a este capítulo en el cual hablamos sobre google ads que es google ads antes google adwords lo vamos a ver y vamos a abrir primero con cómo abrir una cuenta sencilla de google adwords veréis como google ads perdonar veréis que no es complicado realmente google ads es el principal buscador del mundo y es allí es un sitio donde la gente busca sus cosas google ya sabéis que es y google te da la opción de poner anuncios a la gente que busca determinadas palabras vamos a poner el ejemplo aquí de varios ejemplos pero vamos a enfocar en el nuestro concretamente y lo que vamos a hacer en este primer capítulo es explicaros un poco qué es google ads y las diferentes posibilidades que tiene google es el principal buscador del mundo el segundo es youtube que también es de google hoy aprenderemos a abrir una cuenta sencilla y también a ver las diferentes perfiles que te puedes encontrar en la búsqueda de google pero vamos manos a la obra lo primero que necesitaremos ante todo es una cuenta que podamos usar si es posible de gmail evidentemente ya estáis abriendo la y yo voy a hacer los pasos desde cero con una cuenta ficticia que me acabo de crear porque claro la primera vez que te metes tienes un pantallazo totalmente diferente que una vez has abierto la cuenta por lo tanto si ya tenéis una cuenta abierta es muy posible que todo lo que vayáis a ver ahí ahora sea demasiado sencillo para vosotros pero haremos la versión de alguien que no tiene una cuenta en el buscador google ads y o alguien que sí la tiene para mí me es más fácil la segunda porque ya trabajo con google ads hace años pero vamos a vamos a hablar del tema concretamente que es de lo que venimos a hablar de abrir una cuenta y lo que es google veréis aquí tenemos el pantallazo de google me voy a google y yo hago una búsqueda por ejemplo a buscar pues una casa vamos a google aquí arriba me voy a google google.com vale lo primero que sabéis saber es que google lo primero de todo es que google guarda toda vuestra historial con lo cual las búsquedas que hagáis vosotros no tienen nada que ver con alguien que esté a vuestro lado aunque esté a un metro puesto que la experiencia de usuario es diferente por eso las búsquedas e incluido los anuncios son diferentes por defecto lo que yo suelo hacer a la hora de hacer una búsqueda para evitar esa personalización es en el chrome y la botón derecho de la botón de los tres puntos de arriba con él en el safari también y hacer una nueva ventana de incógnito teóricamente con la nueva ventana de incógnito google no sabe tanta información pero sabe desde dónde desde dónde estáis haciendo la búsqueda volvamos a google vamos a buscar pues yo que sé pues quiero irme pues a una casa de fijaros que todas las palabras que ya están saliendo en la parte de la izquierda son palabras que ya me enseña google son de las más buscadas o sea yo quiero una casa de alquiler en madrid fijaros las palabras que veis a continuación que me está diciendo google con esto una pista muy importante cuáles son con ese franco de con esa franja de keywords de palabras la palabra aquí vos la vais a oír mucho en este curso cuáles son las búsquedas más habituales en google con ese conjunto de palabras que yo he puesto busco una casa de alquiler en madrid pues fíjate casa de alquiler en madrid casa de alquiler de madrid baratas casa alquiler de madrid centro casa alquiler de madrid por días vamos a poner bueno vamos a poner alquiler vacacional vale en madrid vamos a hacer la búsqueda que nos encontramos fijaros aquí arriba lo primero que nos encontramos es número es la parte de la derecha que es un plugin que luego os enseñaré pero los primeros encontramos es un anuncio o sea aquí lo que priman son los anuncios y lo primero que buscamos son los anuncios que es donde nosotros vamos a colocar realmente casa vacacional en madrid que es donde nosotros vamos a colocar nuestros nuestros anuncios fijaros casa vacacional madrid alquileres de lujo en madrid lo veis lo primero que busca es eso casa vacacional booking ya sea ya se ha situado arriba entonces lo segundo es google maps me está haciendo directamente un a través de google como ya podéis incluso trabajar el alquiler vacacional directamente desde google en siguiente lugar las búsquedas según posicionamiento pero si buscásemos por ejemplo shopping evidentemente hay menos cosas que hablan de shopping pero ahora vais a haber una búsqueda del modelo de shopping por ejemplo en un apple iphone 11 cuando yo busco en google un apple iphone 11 lo primero que sale me voy a todo perdonar un segundo vale veis aquí a la parte de la derecha la experiencia no es la misma desde un móvil que desde un ordenador de sobremesa yo estoy un ordenador de sobremesa para poder dar la clase pero fijaros que aquí sale en shopping todos los anuncios estos son anuncios de horas de tu email libre de costo móvil etcétera etcétera al yo hacer un clic automáticamente lo que sucede esto ya es no son anuncios al yo hacer un clic lo que sucede es que yo estoy pagando perdón orange ahora se me está yendo a una página de derecha que está pagando a google por este clic orange le ha dicho a google quiero que salga este anuncio de google cuando alguien busque apple iphone 11 al clicar el usuario es cuando se produce el pago y el pago lo hace el anunciante en este caso anunciante vamos a ser nosotros no os olvidéis pero bueno también es verdad que los anuncios de google pueden buscarse en youtube lo vamos a ir viendo no vamos a youtube por ejemplo y vais a ver un anuncio de youtube de google porque ya sabéis que youtube es de google entonces estoy abriendo youtube para que veáis un poco qué tipo de anuncios se pueden poner a través de google apps aunque esto lo veremos en otro en otro en otro en otro vídeo eso lamentaremos anuncios de búsqueda de keywords veis estos anuncios que salen aquí youtube rewinter es un anuncio lo pone además vale si yo me voy a un vídeo que este es mío por cierto vais a ver un anuncio este anuncio lo ha puesto a alguien para qué pues si yo hago clic en este anuncio que se está cargando ahora mismo pues voy a pagar el anunciante va a pagar fijaros que sale el anuncio yo puedo hacer un skip o sea saltar el anuncio o seguir viendo en este caso estoy ahora mismo cuando ya puedo saltar el anuncio esta empresa canva está pagando por esta visualización que yo hago en en youtube y ahí empieza pues otro otro vídeo que lo voy a voy a obviar para irme al grano bien pues esto es muy por encima cómo funciona entonces nosotros lo que vamos a hacer es abrir una cuenta en google apps para ello vamos a poner google apps nos va a llevar a esta página consigue más clientes vamos a clicar en google apps nos va a abrir si tenemos ya abierto una sesión nos va a abrir la sesión que tengamos de gmail abierto en nuestro caso no vamos a usar la sesión de gmail vamos a abrir una nueva y voy a poner empezar ahora a la hora y voy a poner el el usuario contraseña yo tengo un par de un par de cuentas pero voy a hacer nueva cuenta de google apps para empezar porque insisto lo que veáis al principio de google apps no es lo mismo si ya habéis abierto la cuenta es muy diferente por lo que yo prefiero empezar a abrir una cuenta de google apps desde cero para que veáis un poco la diferencia es verdad que google es muy intuitivo que va paso a paso y fijaros que ya me ha detectado pues directamente con esta cuenta que me está abriendo nueva si no me pediría exactamente pues información me pediría quién eres etcétera etcétera yo podría cambiar de cuenta de google y abrir una nueva como aquí me está abriendo como si fuera de cero ya me está pidiendo de una manera más fácil me está entrando en una nueva campaña en una cuenta publicitaria nueva que quiero recibir más llamadas telefónicas o tener más ventas o suscripciones en el sitio web o recibir más visitas en el establecimiento físico te da la opción de cambiar a modo experto este es el modo sencillo yo lo que quiero es obtener más visitas o suscripciones en el sitio web o sea obtener más visitas en el sitio web adelantamos siguiente paso fijaros que yo tenía una cuenta abierta ya de gmail tmcm en el caso este no pero tenemos que tener en cuenta que si no la tuvieras os va a pedir que os abráis una es muy fácil abrirla primero nos va a pedir quién es nuestra empresa si ya tenemos abierto algunas pues la dejamos con la que tenemos podemos abrir una nueva empresa luego el anuncio luego el presupuesto y luego configurar la facturación yo me voy a una nueva empresa digo describe tu empresa bueno pues esto es una empresa de que se llama foro vacacional y es una empresa sitio web de la empresa vamos a definir el sitio web foro vacacional punto es sigo hacia delante vale dónde están tus clientes ya empieza con mis clientes puedo definir zonas específicas yo ahora mismo estoy en palma podría definir poniendo definir zonas específicas y por ejemplo yo sé que voy a estar en en una zona donde hay muchos turistas que pueden ver mi propiedad o pueden venir a mi tienda o lo que sea pues yo me acerco y te fíen defino la zona simplemente me acerco un poquito vale añado la ubicación defino zonas específicas pongo palma como un radio alrededor de la empresa entonces la empresa donde se ha situado pues un radio alrededor de la empresa y me dice dónde está la empresa a 5 kilómetros quiero estoy aquí ves el radio esto que significa que la gente que está en este radio de acción que busque las palabras que luego le voy a decir verán mi anuncio yo puesto palma pero si queremos poner por ejemplo españa vamos a poner aquí cuál es la dirección de la empresa pues oye yo estoy en españa vale como si estoy en europa fijaros que aquí sale madrid como centro de la capital pero me puedo poner pues oye vamos a ver en zona de madrid con zonas específicas 18 millones de personas y sigo adelante en qué idioma prefiero anunciarme en español a que bueno si mi cliente es alemán en alemán pero mi cliente es supuesto que está en españa o sea que será en español a qué categoría pertenece la empresa aquí es donde nos está pidiendo pistas y pistas fáciles alquiler vacacional bien ya nos ha encontrado que servicios y aquí ve sugerencias personalizadas apartamentos vacacionales casas de alquiler alquileres alquiler de pisos él nos está dando pistas para la búsqueda esta paso es importante a medida que nosotros ponemos palabras ya sabemos que la zona de madrid alrededor es el tamaño de la audiencia va cambiando es una estimación ves que pone 684 mil aquí arriba 894 señalado palabras como apartamentos en alquiler este dato cambia 930 mil pero apartamentos en alquiler puede ser diferente a lo que yo estoy buscando a lo mejor porque son casas vacacionales claro 725 mil personas que es teóricamente una estimación que indican cuántas personas buscan empresas como la mía en la ubicación el tamaño no afectará los costes puesto que luego podemos decir que la campaña pues nos gastemos 10 euros al día 100 euros al mes podemos perfectamente controlar el gasto para que no se nos desmadre en cierto modo bueno vamos a poner el caso de que es alquiler vacacional de que está en español de que es la zona que hemos medido y pongo siguiente acto seguido lo que vais a ver es redactar el anuncio y es tan sencillo como lo que veis lo que escribís en la parte izquierda se ve reflejada en cómo quedará el anuncio de búsqueda la parte derecha importante no poner palabras como ofertas gratis rebajas no poner mayúsculas ni asteriscos comas etcétera etcétera google es muy estricto en eso no pasa nada simplemente no os va a dejar hacer el anuncio os va a decir que lo corrijáis pero vamos a poner el título 1 y vais a ver cómo cuando el pongo el título 1 aparece en la parte de la derecha de estar en vuestra derecha de la pantalla ya sale el anuncio por ejemplo voy a poner alquila tu casa veis título 2 precio especial estoy inventando título 3 4 habitaciones y luego ya vamos al anuncio fijaros que todo lo que he puesto estos tres títulos están separados por una barra vertical la página web que salga cuando busquen las palabras que yo he puesto va a ser ésta que es donde va a aplicar pero luego puedo poner la url o sea la dirección correcta donde vaya reservas descripción una pues alquila tu casa de manera fácil últimas últimos días aquí podemos veis que se está poniendo todo en la descripción aquí la tu casa de manera fácil últimos días zona centro vamos las características que queramos descripción 2 nos podemos poner desde tres días mínimo precio por pronta reserva reserva fijaros cómo queda el anuncio ya tenemos el anuncio hecho sencillito pero ya lo tenemos siguiente donde dirigen aquí es donde nosotros podríamos poner la dirección correcta o sea que si es una dirección en el caso hablamos de un alquiler vacacional podría ser la dirección de airbnb perfectamente o podría ser la dirección de foro vacacional barra casa 1 o barra casa 2 lo voy a dejar así pero que sepáis que los anuncios dirigen a un sitio web que puede ser cualquiera le doy a siguiente defino el presupuesto todo sigue vais a ver cuando hablamos de todo esto todo sigue el mismo parámetro primero de fines dónde quieres hacer el anuncio cómo va a ser el anuncio con qué book con qué palabras de búsqueda qué presupuesto y luego ya revisar y poner datos de facturación entonces ellos te dan una pista es decir con dos euros de media al día por 61 como máximo llegaríamos a 4.000 usuarios y podríamos conseguir 140 ante 200 140 240 clics esto es aproximado te pone recomendación personalizada a ver tres euros al día tampoco nos sacará de ricos pero tampoco de pobres con lo cual ahí lo dejo a vuestro criterio podemos poner un presupuesto propio por supuesto aquí podríamos poner un presupuesto propio aquí están euros nosotros podríamos en intervalo de presupuesto habitual de la competencia veis que lo pone y yo puedo añadir aquí 10 euros perfectamente y llegar a 24.000 34.000 usuarios en un mes me gastaría 304 euros al mes como máximo yo puedo fijar el presupuesto a medida que lo voy fijando pues te va diciendo cuántas personas y cuántos clics cree que podemos conseguir yo voy a poner la recomendación personalizada para más que nada tirar para adelante y el último paso de crear esta cuenta insisto que podéis encontrar con diferentes opciones hacerlo desde un desktop por favor porque desde un ordenador normal porque sea desde un ipad es diferente desde una tablet es diferente desde un móvil es diferente aún así google cuando sabéis una cuenta por primera vez suele hacer step by step paso a paso entonces aquí veis el nombre de la campaña por defecto pone aquí ir a tu casa veis cómo queda veis el resumen y ya esto está aquí el anuncio correcto que los suyos hacer varios anuncios no uno sino tres o cuatro y a partir de aquí si está correcto seguimos a siguiente y ahí ponemos la facturación código inicial seguramente recibiréis un código para ahorraros algún dinerito si no directamente país zona horaria y datos de iva datos de empresa contacto principal en la no voy para atrás porque no voy a hacer este anuncio los datos de pago etcétera etcétera simplemente configurar la facturación os va a pedir que pongáis absolutamente todos los datos bueno así de fácil hemos abierto una cuenta en google ads que nos va a permitir esta cuenta lo que nos va a permitir básicamente es hacer anuncios en búsqueda en google hacer anuncios en webshopping en google hacer anuncios en display es otra cosa que vamos a ir viendo en este curso y hacer anuncios también en youtube casi nada porque casi nada porque en el resto de plataformas que vamos a ver os vais a dar cuenta de que nosotros vamos a tener que ir a buscar a los clientes en base a unas a unas ideas que tengamos en la cabeza pero no en base a que ellos nos busquen a nosotros en el caso de un buscador como google o como youtube estamos hablando de que las personas están buscando un servicio y si nosotros ponemos las palabras correctas como en este caso casa de alquiler vacacional en madrid aparecerá ese anuncio cuánta gente va a aplicar no lo sabemos depende del anuncio y depende de muchas cosas también de la inversión pero sí que vamos así que sabemos una cosa que vamos a atraer gente si el anuncio es correcto a nuestra web vamos a hacer vamos a hacer promoción a través de un canal de búsqueda como google ya sabéis que si tenéis dudas podéis plantearlas en los canales habituales de este curso y por supuesto en el próximo vamos a ver cómo con el planificador de palabras clave ya buscar exactamente qué buscan nuestros clientes para hacer estos anuncios como el que hemos hecho hoy de forma sencilla y breve que no significa que no sea importante si os quedáis atascados que es muy normal os invito a que me lo indiquéis otra cosa importante tener en cuenta es que cualquiera puede hacer un anuncio pero bien hecho bien hecho bueno se trata de mucha práctica google tiene un servicio gratuito para los que queráis llamar al 900 que os indiquen también es verdad que ellos mirarán hacia su casa para regresar a su casa van a decir que invitar 10 euros porque tendréis más clics es obvio pero hombre 300 euros pues igual es un dineral que nos podéis permitir no se trata de matar moscas a cañonazos se trata de probar lanzarse y arrancar repito abrir es una cuenta en gmail nueva si la tenéis abierta por defecto saldrá las pantallas que habéis visto ahora si lo hacéis desde un desktop esta es la versión 2019 2020 posiblemente cambie en un futuro porque todo esto está en permanente cambio pero si vais paso a paso tendréis una cuenta de google del buscador por referencia ya preparada para hacer vuestros anuncios de vuestros productos y aparecer cuando un usuario os esté buscando espero que os haya servido nos vemos en el próximo capítulo donde hablaremos del planificador de palabras clave para buscar qué narices buscan nuestros clientes hasta el próximo capítulo hasta ahora chao